¿Qué es la atención preferencial de personas con discapacidades? No visibles, ¿no? Una de ellas es el trastorno del espectro autista. Entonces nos unimos en lo que fue la campaña de girasoles, ¿se acuerdan que les habíamos contado que todos los niños, adolescentes, adultos que concurrieran a nuestra institución, así sea en la farmacia, en policlínica o en otros lugares donde brindamos asistencia, si concurrían con un cordón de girasoles, iban a ser atendidos de forma preferencial. Porque muchas veces, o sea, la espera en lugares donde a veces hay muchas personas, donde son lugares que generalmente son cerrados, provoca a estas personas determinada incomodidad. Entonces nos unimos en esa campaña. También les habíamos comentado que íbamos a iniciar el registro de todas estas personas. Y bueno, un poco para actualizar ese registro, para contarles cómo venimos trabajando y cómo vamos a seguir trabajando de aquí en más, es que los convocamos hoy para que la población y los usuarios de Comta conozcan cómo manejarse en este tema y a dónde acudir para hacer el registro y para adquirir los cordones de girasoles. Estamos en plena implementación del sistema y para eso estamos generando un registro, que en principio el registro lo hicimos con instituciones que están trabajando el tema, entonces ellos nos brindaron sus listados, en base a ese listado nosotros estamos verificando, es un trabajo que está haciendo la licenciada Lorna Boloña, verificando justamente en sus historias clínicas el diagnóstico y una vez que lo tenemos generamos una identidad, que ahora también lo va a contar Lorna, y lo llamamos justamente para que vengan a retirar. Esto, como decía Soledad, es que facilita que una vez que vengan puedan estar identificados. A su vez, con ese listado también vamos a incluir en el sistema informático, de forma que en el futuro también puedan, cada vez que haga una gestión, ya esté identificado. Una cosa importante es que aquellos a quienes no hayamos todavía llamado, no se hayan vinculado y estén en esta condición y sean usuarios de Comta, se pueden comunicar a través del correo electrónico comunicaciones arroba compta.com.uy, a través del teléfono 098-836-900, o personalmente de lunes a viernes de 13 a 17 horas en la oficina de comunicaciones de Comta. Allí se registran y una vez que estén registrados, nosotros verificamos y se le emite esa identidad. Otra cosa importante que queremos aprovechar esta instancia es, por un lado, esta es una campaña que la hace Comta, pero la hace con sus usuarios que tienen esta condición, pero también con el resto de los usuarios. Entonces queremos invitar a todos los usuarios a que una vez que vengan y tengan eso, a colaborar con esta campaña. Obviamente que la idea es integrar, es incluir y hacer que la atención y la experiencia del usuario sea mejor, tanto para usuarios con TEA o con capacidades no visibles, pero también para el resto de los usuarios. Es una cosa que ganamos todos. Entonces, muchas veces tener la paciencia, colaborar, saber que si la persona viene, es esa condición la que hace que tenga una atención preferencial. Y por otro lado, muy importante también es que ese beneficio de la atención preferencial es para el usuario que tiene esa condición. Es decir, si hay un niño, si hay una persona adulta, cuando se hace una gestión de ese usuario, independientemente que esté él o no, si la gestión es para ese usuario, la orden, se va a retirar medicamentos para ese usuario, esa es la que tiene la preferencia. No puedo venir yo con la identidad y hacer gestiones para otras personas. Lo que nosotros entregamos es un carnet que tiene, además del logo de Comta, la parte de atención preferencial y un cordón. Nos han llamado a preguntar si es a cuántos salen. Son gratuitos para nuestros usuarios. Nosotros solamente le entregamos a nuestros usuarios. ¿Qué es la atención preferencial? La atención preferencial no es solamente que paso adelante, porque también está el respeto al otro. Por ejemplo, en las agendas de niños, no solamente sale el número, sino que sale la hora. Ahora, ¿qué se le va a respetar a la persona? Se le va a respetar su horario. Si hay números menores que él, él va a pasar en su horario igual. No es que voy primero a la consulta, porque es el respeto mutuo lo que estamos buscando en la parte de inclusión. Queremos que sea una implementación amigable. Lo que ocurre es, después que nosotros confirmamos la identidad, se los llama, se les entrega, se los entrego yo personalmente, contra firma del padre, madre o tutor, cuando son menores de edad, de lunes a viernes de 11 a 13 horas, en Comta Central 18 y Beltrán, en el Departamento de Informática. De no saber dónde queda, piden el informe para hablar con la licenciada de la Lona Boloña, inmediatamente los remiten a mí.